Y en este momento vamos a ir haciendo la conexión en un ratito con nuestro canal, Canal 5 Televisión, el canal de la gente en el duplex que tenemos todos los días, una vez a la semana, los días viernes. Creo que no vamos a ampliar, parece que vamos a ir a dos días, pero está yendo bien el rating, me dijo, entonces todavía estamos en los viernes. Y hoy queremos que sea, hace tiempo yo vengo diciendo con esto de darle lugar a las buenas noticias, porque no siempre son pálidas, ¿entendés? O sea, más allá de que parece que siempre lo malo es lo que se cuenta en las noticias. En este caso le traigo la historia de un chico correntino, tiene 17 años, y logró algo histórico para todos nosotros, para el país y para la provincia de Corrientes. Es campeón juvenil panamericano con nueve medallas. Yo cuando leí este dije, bueno, uno debe estar inflando un poco, ¿viste? Que por ahí uno dice, ¿cuántas son? Nueve por ahí son, no. ¿Hasta qué? Son nueve, hasta que vino acá a la radio y trajo las nueve, tuvimos 20 minutos para ponerle las nueve medallas. Domingo Mesa, pesista, correntino, se lució en Colombia y logró un hecho histórico para el deporte de Corrientes, ser el primer campeón panamericano en su disciplina. Tiene 17 años, compite en la categoría 55 kilos, en levantamiento olímpico de pesas. Se llevó tres medallas de oro sudamericano, tres medallas de oro panamericano y tres medallas de plata en mayores. Y eso que me chusmeaban que mayores es de 18 a 21, él tiene 17. Está dando ventajas. O sea, lo que quiero decir es que el tipo está compitiendo, todavía no le da la edad, pero como le da la categoría, le da el peso y le da el superformand, digamos. Le da la nafta. Le da la nafta. ¿Qué frase es esa, eh? Que fue cuando te dicen, no me da la nafta. No, no, le da la nafta. A él le sobra. A este le sobra. El equipo correntino se encuentra, bueno, compitió hasta el 25 de junio en Colombia, en Palmira. La verdad es que hoy tenemos la oportunidad de tenerlo acá con nosotros. Domingo, ¿cómo estás? Campeón, felicitaciones. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas, Gustavo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? Todo bien, todo tranquilo. Sos tremendo, ¿eh? Gracias. No, pero en serio, te digo, o sea, realmente tan chiquito y este logro, tres de oro, tres de... ¿Cómo es? Me perdí, ¿ya? ¿Son tres de oro? Sí, tres de oro en campeón sudamericano, campeón panamericano juvenil y en mayores saqué plata. Plata. Olvídate que estamos en la radio, ¿eh? Olvídate de todo esto, qué sé yo. Igual los pibes hoy son más, ¿viste? Están como más acostumbrados. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Bien, contentísimo, sí, por suerte. Pudimos conseguir el logro que era, bueno, que fuimos a buscar la medalla para corriente y, bueno, por suerte se nos dio. Quiero saber todo, todo, todo. ¿Vos te fuiste con el seleccionado argentino? Yo fui con el seleccionado argentino, sí. Ok. ¿Cuánta gente viajó? Fuimos 15 integrantes, 15 chicos que fueron a competir en distintas categorías, tres entrenadores que estuvieron a cargo y llevamos un juez también. Todos, y vos sos parte del seleccionado argentino, del levantamiento olímpico, de pesa, ¿así se dice? Sí, sí, sí. No entiendo, por eso te pido que me expliques todo, ¿eh? Sí, sí, soy parte de... Yo soy muy bueno en otros deportes, pero en este justamente me cuesta, ¿no? De pesas. ¿Los 15 chicos eran de tu categoría, de hasta 55? No, 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 no. Éramos tres chicos de hasta 55, pero era sub 15, sub 17 y sub 20 que llevaron. Después todos los otros chicos y de otras categorías diferentes. ¿Hace cuánto que haces este deporte? Y van a ser ya cinco años que hago este deporte. ¿Siempre acá en Corrientes? Siempre acá en Corrientes, sí. Pero, o sea, tenés 17 desde los 12. Desde los 12. Y, escuchá, ¿y cómo llega esto de quiero levantar pesas? Por ahí, quiero jugar al fútbol, quiero jugar al... no sé. ¿Cómo nació? Porque no es de los deportes más populares. Exacto, exacto. Claro, claro. Bueno, nació en mi colegio mi entrenador Marcelo Fernández. Estaba buscando chicos para llevar a los Juevita. Y, bueno, hizo las pruebas. Miró, qué sé yo, lo que será que mira. Mira las extremidades, cómo salta, qué tan fuerte sos. O sea, que el profe, Marcelo, le mandamos un abrazo. Estaba viniendo, pero justo tuve un problemita con el auto. A ver si por ahí podemos tener ahora el teléfono. Capaz lo podemos hacer una salida telefónica, es importante, ¿no? Que hable el profe. Ok, ¿él te ve? Entonces, perdón. Sí, entonces, sí. Él me ve y, bueno, y seleccionó chicos. Éramos muchos chicos en la escuela y, bueno, seleccionó un grupo. Y de ese grupo, bueno, fue a buscar y le dijo si estaban interesados en hacer las pesas. Y, bueno, y a mí, sí me... ¿Pero vos ya ibas al gimnasio? No, no. Nunca iba al gimnasio, pero sí me gustaba toda la parte de pesa y gimnasio. Pero yo no conocía el deporte hasta ahí. Claro. Claro, porque vos podés decir, ¿quién vio a un chico a los doce? ¿Fútbol? Claro, claro, sí. ¿Basquet? ¿Qué sé? No sé, ¿viste? Otros deportes. Artes marciales, ponedle. ¿Pero pesas? Claro. ¿Y vos, pero alguna vez viste vos lo que se trataba? No, no, no. No, no, no. Ah, o sea, tipo, dijiste, ¿quién estás? Yo me anoto. Sí, sí, sí. Se fue a buscarme mi entrenador que es ahora y, bueno, ahí me explicó cómo era el deporte, le explicaron a mi papá y, bueno, y me gustó. Y, bueno, y desde ahí hago levantamiento de pesas. ¿Cómo es? Porque el levantamiento olímpico es uno en particular, ¿no? Es el que va de abajo y lo tenés que levantar hasta arriba y quedás con los dos brazos extendidos. Son dos movimientos, es arranque y envión. Y del arranque y del envión se saca el total. Por eso en alguna competencia se primen con tres medallas, como me primaron ahora. El arranque, el envión y de esos dos sale el total, que ganás otra medalla. Ah, pues ganaste en todas. Yo gané, sí. Salí campeón. A ver, Domingo, ¿el arranque es de peso muerto en el piso hasta la cintura? El arranque es de despegue, arriba y abajo. Es un movimiento. Ah, 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 ah. Ah, o sea, el agua se dedica de arriba. No, claro, ese es envión. En envión son dos movimientos. En envión descargada, te levantás y tijera o segundo tiempo. ¿Pero en el arranque ya la ponés sobre los hombros? No, no, no. En el arranque solamente así y hasta abajo. Ah, vos te quedás como en cuplilla y te quedás... Sí, explicánoslo todo porque la verdad yo me decía arranque y me imagino el burro arranque, digamos. No, no, claro, claro. Entonces, así que hay que pasarle a la producción. El papá también, al que conozco hace muchísimo tiempo. No sé si... ¿A quién salió con tanta fuerza, no? El chico... Al abuelo, ¿ves? Acá tengo un video de una historia. A ver, espera, voy a mirar. Voy a mirar. ¿Me pasás? ¿Estamos en vivo? No pasa nada. Pásame nomás que así. Ahí, el siguiente es... El siguiente es el que vos... Ah, ah, ok, ok, sí, ahora ya sé. Y el siguiente es envión. Levantás, levantás y lo pones directo. ¿Esto fue en vivo? O sea, ¿esto fue tú cuando estabas compitiendo? Fue en vivo, sí, salía en vivo por YouTube. Y sí, señor, movimiento pálido. 125 kilogramos. Qué edad. 125. Estás loco, este pibe. El doble del peso corporal, pisa 55 y levantó 125. ¿Cuánto levantaste? 125. 125. Pero aparte vos viste como... No es que... porque uno que dice... No es que estás acostado en el plano del pecho, por ejemplo, ahí está, y levantás. Este incluye el movimiento. El con... No solamente es la fuerza, sino el control que tenés que tener con ese peso que es el doble, el peso de él. Che, apaga esto. Ah, no, acá es cuando te están dando la medalla. Sí, ahí cuando me están dando la medalla, sí. No, y ahí... Y ahí cuando el que gana, el representante del país que gana, pasan el himno, y es hermoso eso. Cantar el himno... O sea, ¿sonó solamente nuestro himno? Claro, nuestro himno sonó. ¿Y ahí qué pensaste ahí? No, es hermoso estar ahí parado. Es una re emoción, una re alegría, porque... Es como que te vas a representar tu país, y te encontrás con otros chicos también que representan su país, y... Mucha adrenalina, mucho a todo, y que después se te dé a vos, es demasiado bueno. ¿Pensaste que se podía dar esto? ¿De irte a competir tan rápido a los 17? No, 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 no estaba... Yo no conocía nada, no sabía cómo era nada, pero bueno, por suerte, fui avanzando, y bueno, se me fueron dando las cosas en este deporte hermoso, porque es un deporte hermoso, la verdad. Contame eso de que competiste en mayores, porque vos fuiste... Vos tenés una categoría de 55 kilos, pero tenés 17 años. Claro, sí. O sea, de la RAN que le envió en salud un total, y ese total, si te da para competir en mayores, te anotan en mayores. O sea, yo tenía un total de un mayor, entonces por eso me pude anotar en la categoría de mayor. Si no tenía el total ese, competía solamente en juvenil. Pero como logré en un regional que se hizo acá, que fue en Chaco, logré el total para mayores, me anotaron en la categoría de mayores también, y pude competir ahí. Y bueno, y ahí... O sea, a vos no por la edad, sino por tus resultados. Claro, por los resultados. Y ahí por el resultado que tuve, pude pelear con los mayores y bueno, quedé plata. Che, profe, está el profe Marcelo Fernández en el teléfono. Profe, ¿me escucha? Hola, muy buen día a toda la audiencia. Sí, te escucho. Este pibe es una locura, ¿eh? Sí, sigue, sigue todavía. Seguimos, seguimos, seguimos. Y tiene mucho por dar. Qué increíble, qué lindo. Primero felicitarte a vos, porque más allá de los logros y de los podios y de las medallas, que es importante siempre, obvio, ¿no? Y aparte de lo que está viviendo él con esto que consiguió, yo creo que acá es la cabeza, ¿no? Es el deporte, es lo que hace en la cabeza de los chicos, lo que hace en la salud, el mensaje también, y el laburo de muchos profes, como el caso de Marcelo, que no pudo estar ahora acá, pero lo queríamos tener porque también es importante. ¿Qué le viste vos a Domingo, Marce, cuando arrancó esta historia? ¿Por qué notaste que él podía tener condiciones? Muy buena pregunta. Yo empecé en el 2019 con... Yo ya en el colegio Figuero, el proceso de él empezó en 2019, hice una batería de té, yo ya venía ya de 5 o 6 años, un proceso deportivo también con Jonathan Leyes, con muchos chicos. Nos acordamos, Jonathan, sí, sí. Sí, sí, realmente en el 2015 ya empezamos, en 2019 aprovechamos el boom, pude entrar a la escuela, sí, pude entrar a la escuela por permiso de rector y un permiso celoso del ministerio, hoy ya bien, bien ya afianzado ese proyecto de iniciación deportiva por parte del Ministerio de Educación Física, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Física. ¿La Dirección de Deportes sería? La Dirección de... Y también estoy uniendo toda la Secretaría de Deportes, la Dirección de Educación Física y el Ministerio de Educación. Y yo sí, le tuve que meter a todo en línea para lograr esto inédito, que es el hecho de federar una disciplina en un colegio estatal. ¡Qué bárbaro! Bueno, y como decís, lo de Mingo, sí, fue una batería de té, él tenía todas las variables antropométricas, porque es un deporte muy... con unas características muy especiales. Y hay mucho talento, o sea, por no decirle el biotipo del correntino, es aguerrido, tenemos las palancas, tenemos varias características que hacen a este deporte. O sea que, Marcia, acá te quieren hacer varias preguntas y después quiero seguir con Mingo, pero no quería dejar de saludarte a vos. O sea que nosotros, porque claro, pienso en Jonathan Leyes, un chico también muy jovencito, que incluso siempre hablamos de que Jonathan ni siquiera tenía por ahí las condiciones para el desarrollo del deporte, lo hemos ayudado, lo hemos colaborado, pero vos entonces decís que en el correntino hay algo en nosotros, en el biotipo, digamos, que nos da algún nivel de ventaja, o alguna... Exactamente, sí, sí, sí. Sí, tenemos ya la genética, por así decirlo, y una vez que detectamos la genética, en cada uno del deporte, en el cierre más o menos de manual, todo lo que es la estrategia del sistema de entrenamiento. Sí. Eso después ayudarle con un buen contexto. ¿Por qué? Porque si vos ubicás lugar de entrenamiento cerca de la casa, cerca de la escuela, y ahí está la iglesia también, donde van a catecismo, y ahí se mueve todo, es mucho más fácil. Claro. Es mucho más fácil. Sí. Y también la familia. Obvio. O sea, todos los componentes, si una pata está... o sea, tan valida, se hace mucho más... Estamos viendo algunas imágenes de... Estamos viendo algunas imágenes de la llegada, ese día fue recibido con la autobomba, estamos viendo ahora en la transmisión de la tele. Mira, te hago una más, profe, y te pido una respuesta breve, porque quiero seguir con Mingo acá, hablando, y después... Sí, sí, sí. Esteban. No, sí, Marce, Esteban Fernández, te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte, más allá del cuerpo físico, ¿no?, de Mingo, y de las cualidades genéticas que contaste, ¿cuáles son las virtudes o estas cualidades que le destacás vos a Mingo, a él como persona, en su personalidad, en su faceta deportiva? Y él ahora está teniendo... Está concentrado, ¿sí? Está concentrado, como decíamos, tiene... Está en un proceso donde la cabeza de él todavía está ahí. También hablamos que en algún momento como deportista surgen las dudas, ¿sí? Y él tiene que estar preparado cuando esas dudas en el proceso deportivo atacan o nacen o emergen. Yo siempre le hablo a todos ellos de lo difícil que es este tipo de deportes, porque no son populares, no son aceptados tanto por la... Claro. Ya sea por la sociedad, por la comunidad, o por la gente que lidera en el sistema o la política deportiva dentro del país. Pero sí, prepararlo para aventajarle a todas esas dudas que pueden llegar a surgir. Sí. Él tiene ahora... Y ahora estamos teniendo buen reconocimiento en el momento después de año, 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 que estamos... Peregrinando, ¿no? Peregrinando y peregrinando. Sí, sí. Paciencia. La última, Marce, ¿a él qué le queda? Ahora, digamos, porque él está por entrar recién en la categoría de mayores, creo que cuando cumple 18. No, no, no. Primer año es juvenil, porque cumple mal. Por primer año es juvenil, él cumple mal. Ya es juvenil, o sea, sub-20. Ajá. Y con 17 años le salió el anual de 20 años. Sí. O sea, a ver, perdón, ¿está dando tres años de ventaja en la categoría, profe? Sí. Sí. O sea, con 17 ya le ganó a los de 20. Sí. Sí. Y más. Qué bárbaro, che. Marce, Marce, te tengo que dejar, no, porque quiero... Una muy cortita nada más, repasar lo que decía el profe Fernández. ¿También está incorporado ya en la educación física la posibilidad esta de hacer levantamiento olímpico, profe? Esa nada más. Está bien. Sí, muy buena esa es la pregunta. Muy buena, sí. Sí. Pero yo soy el único experto, todavía no es falta formar a mi colega en la educación física, pero no importa, o sea, esto va a llevar años, años y años, pero por lo menos yo estoy, ahora estamos en el colegio Figuero, y ahí está la meca. O sea, el pueblo o la comunidad se va enaltecer con estos deportistas y ellos van a hacer la carrera de docencia el día de mañana, ahora pueden entrar al sistema educativo. Sí, nosotros somos muy respetados por la comunidad de la educación física, la comunidad ahora educativa, no es fácil sacarlo, hacer estos logros de una... Sin dudas. ...de comunidad, de un colegio estatal. Hemos, dos o tres años, hemos alquilado otro lugar, claro, pero ahora volvemos al colegio porque nos nos dio el cuero y desde el colegio ahora todo coincide con este gran logro de nuevo empezar a a florecer esa cantera. Ojalá, che. Sí, sí. Ojalá, Marcia, te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Te propongo algo. Saludo a toda la audiencia. Te propongo algo, acordemos después en otro momento que vengas y hablamos de eso, de todo esto que está diciendo que es fundamental. Ahora no me quiero perder esto de tiempo con Mingo, ¿sabes? Sí, está muy bien. Chao, profe. Gracias, gracias. Estamos, si vos querés conocerlo, bueno, no sabía que te decía Mingo, yo decía Domingo Mesa, pero no sabía que te decían Mingo, si lo querés conocer a Mingo, poné ya sudamericana.com, lo podés ver en el teléfono, lo podés ver en, también lo podés ver en la compu, y ahí estamos transmitiendo también a través de la página sudamericana, aparte del canal, ¿no? Así que la verdad, y recién se miraba Mingo y se estaba mirando con todas sus medallas, impresionante. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando te ves así, así, wow? No, muy lindo. Recién me di cuenta que estaba ahí. Ah, ¿no te diste cuenta que estábamos en la tele? Recién me di cuenta. Sí, no, estamos, estamos con todo. Che, este, bueno, y ahora, porque también, quiero, quiero que me cuentes cómo es la vida detrás de las nueve medallas, porque imagino que tenés una rutina de entrenamiento, una rutina de morfi, una rutina de salidas, tiene 17. Descanso. De descanso, tiene 17. ¿Qué estás en el colegio o en qué año estás? Estoy en mi último año ya. ¿Sos promo? Sí, soy promo. Ok. Tranqui con la promo, viste que... No, sí, sí. El último año medio de control, ¿entendés? Entonces, por eso te digo, guarda, porque fíjate cómo quedamos nosotros. Claro, así quedamos nosotros. No, pero digo, ¿cómo se hace para lidiar con el pibe de 17 y con este mega deportista de 17 también? Bueno, mi rutina de todos los días es... Hay veces que hago hasta dos a tres turnos por día en el gimnasio, que son de... va dependiendo de qué tanto es la intensidad, una hora y media, dos horas, y... ¿Dos horas en el gimnasio? No, no, cada turno. Ah, ¿cómo cada turno? ¿Cuántos turnos son? Y son tres turnos o dos, dependiendo del día. ¿Y cada turno de una hora y media? Una hora y media, dos, sí. O sea, vos un día que haces tres turnos estás seis horas, pondré... seis horas en el gimnasio, sí. Yo vi seis horas por año, más o menos. Sí, si eso no es disciplina... Sí, seis horas por día. Seis horas en el gimnasio, tiene que ser ocho horas de sueño y también hacer las comidas bien para tener energía y todo eso, porque es mucho desgaste calórico y mucho desgaste físico. Sí, sí, olvidate. Pero escuchame una cosa, ¿y ahí qué tenés? ¿Cómo es? ¿Tenés un nutricionista? ¿Alguien te dice que se come? ¿Cómo es? Sí, tengo... No, o sea, no tengo, ahora no, estaba por empezar a ir, porque tengo que cuidarme ahora para la categoría, porque como va creciendo mi cuerpo, voy aumentando cada vez más kilos, entonces tengo que tener a alguien que me diga cómo comer, pero antes no, no me cuidaba, porque por ejemplo, pesaba 53, regalaba dos kilos en la categoría 55, entonces estaba en peso y no tenía problema con la comida, entonces comía, comía así, comía tranqui, claro, comía tranqui, sí. Vamos a cerrar, son las 12, cerramos ya lo del canal, seguimos por Sudamericana, me quedo un rato, me voy a quedar todo el programa hablando conmigo. Gracias Canal 5 Televisión, eso quería decir, en el duplex. Bueno, ahora por ejemplo, que tenés 57, ahora sí, 55 kilos, 55 kilos, ok, ahora tenemos que ir a un nutri, a un nutri. y mucho más. Adiós. Adiós. Adiós.